Ahora le vamos a pedir a Carlos Ruiz de UTE que haga su exposición, mientras se va acomodando y le conseguimos su lugar. Algunos comentarios nada más que estuvimos charlando antes en la clase. Pareciera ser que esta reforma, o sea, o que el reclamo que distintos actores van solicitando sobre la reforma no tiene que ver solamente con un reclamo de participación democrática, sino también un reclamo mucho más básico que es de información relativamente consistente y agregada como una posición oficial al respecto. Contamos con, decíamos, con un PowerPoint que se parece mucho más a una estrategia de marketing que a una fundamentación consistente de una reforma tan importante y sobre la cual, reitero, hay un consenso relativamente extendido acerca de la necesidad de cambiar nuestra escuela secundaria, pero parece que el reclamo inclusive es de más información y de mayor participación democrática. Pareciera ser, si me ocurre a mí, que esta reforma más que ser la de la escuela de la secundaria del futuro es una anticipación del futuro a través de la secundaria. Me suena ese quinto año solo por lo que podemos intuir es que se construye un futuro de emprendedurismo para la desocupación y de pasantías para el trabajo flexibilizado. Atendiendo un poco lo que planteaba Silvina respecto de la fuerte orientación hacia el mercado, de lo que se puede leer en el PowerPoint y de los documentos urgentes que surgieron muy rápidamente y muy raudamente a partir de que las críticas y los debates comenzaron a generalizarse. El tema de las guías de trabajo suena a instrucción programada, pero también suena al negocio del software educativo. Y una nueva tendencia hacia una nueva etapa de los procesos de privatización. Hoy recordábamos la visita de hace un tiempo de investigadores, de Gustavo Fischmann particularmente, que hace ya 10 años en una charla que sostuvimos en el Instituto de Investigación de Ciencias de Educación planteaba cómo ya se comenzaban a privatizar amplios sectores de los servicios educativos a manos empresariales, a manos privadas, desde los comedores hasta, en este caso, la producción de software, con la consecuencia también de elegir a las empresas de software en un nuevo sujeto de currículum que van a definir, de hecho, gran parte de lo que los estudiantes van a tener que aprender para sumar créditos, que es la nueva modalidad de evaluación. Esto se multiplicaría a la potencia privatista si acaso una versión oficiosa que está circulando y que se solo se implementaría en las escuelas secundarias estatales, o al menos en el cronograma, que es lo único cierto y firme del PowerPoint, o que lo manifiestan las autoridades educativas, lo único que parece cierto es el cronograma y la secuencia a escala de la cobertura de la reforma. Si se los hace en las estatales y esto supone, como todo nos permite anticipar, una devaluación del último año y un... bueno, se profundizaría la migración de los sectores medios o de aquellas generaciones de estudios universitarios a las escuelas privadas, ¿no? fortaleciendo la tendencia que en estos 10 años de gestión del gobierno de la ciudad se ha cristalizado. Y al mismo tiempo, esta interrupción en la trayectoria educativa de los chicos, los jóvenes que participan en las escuelas públicas, bueno, también vería afectado algo que aquí en la facultad venimos reafirmando y que también está plasmado en el ordenamiento normativo y legal de la educación, que es pensar a la educación superior como un derecho y no solamente como un espacio de... como una posibilidad más, entre otras posibilidades. Me parece que estos son algunos apuntes sobre los apuntes que trajeron los compañeros trabajadores de la unidad de investigaciones y estadísticas del Ministerio de Ciudad. Es solo un comentario puntual y para seguir escuchando a los otros compañeros, pero me parecía escuchándolos, escuchándolas, escuchándolas, me aparecía una pregunta que es... hay una pregunta de cuál es el diagnóstico del que se parte y la otra pregunta que me parece que está concatenada con este y está hoy, de escucharlos, no me la había hecho, es quién hace ese diagnóstico y dónde se hace ese diagnóstico, ¿no? Yo pensaba un organismo de la propia Ciudad de Buenos Aires que produce documentos, que produce conocimientos sobre el estado de la educación media, supongo que hay documentos de distinto tipo, documentos que son desoídos a la hora de definir reformas y cuáles son los documentos que son oídos, ¿no? Les contaba a los alumnos de problemas pedagógicos contemporáneos barra Educación 2, más temprano que buscando unas declaraciones de Mariano Navarro 2 y me encontré con un estudio que él hizo en donde él dice que el problema del abandono escolar es un problema estrictamente y exclusivamente de las escuelas públicas, que no es un problema del sector privado, se apoya en una serie de estadísticas y a partir de ahí yo pensaba, bueno, ¿no serán esos documentos los que están leyendo los decisores de políticas y no los que están produciendo los organismos públicos del gobierno de la ciudad? Me parecía esto como un interrogante, lo dejo, pero me parece que es importante ver de dónde sale la información sobre la que se construyen las políticas, porque con otros documentos como el Plan Maestro, que también fue objeto de debate este año, uno encuentra que esos datos que dan pie a orientaciones de la política no siempre son muy consistentes, no siempre son muy sustentables y que eventualmente hay una construcción ad hoc o una construcción interesada que no se pone sobre la mesa en tanto y en cuanto las fuentes no se citan, ¿no? Antes que nada agradecer a los compañeros de las cátedras que nos invitaron, básicamente nosotros planteamos algunos cuestionamientos que tienen que ver con la definición política, los compañeros del área de investigación de la ciudad ubicaron los cuestionamientos de y orden técnicos. Este gobierno básicamente impone una configuración, un modelo de futuro y en ese esquema de futuro que construye, ubica a los estudiantes de distintos, digamos, orígenes sociales en distintos lugares. En primer lugar, los estudiantes que se encuentran en la educación privada no estarían dentro de este régimen, porque es optativo para las escuelas privadas. Y ninguna escuela privada optó por este experimento, ¿no? O sea, la mayoría, es más, las escuelas a las que mandan los hijos, los funcionarios que diseñaron esta idea de futuro, son las más tradicionales dentro de las escuelas privadas. O sea, que a ellos resguardan una educación, digamos, basada en la disciplina y en la profundización del conocimiento, pero ofrecen a una parte del sector que gestiona un formato distinto que implica la reducción de un montón de horas destinadas a la formación y de un montón de horas, digamos, destinadas a la compresión de las áreas curriculares que pasan a estar ubicadas en ese 30% que hablábamos. Es un cambio impuesto, es un cambio que se hace sobre las bases del no consenso. No hay consenso en los estudiantes que luego van a presentar cómo les cambia la vida esta escuela. No hay consenso, digamos, dirigido hacia el sector docente, básicamente porque este es un gobierno que suspendió todas las instancias de diálogo social. Las instancias a las que está obligado por ley, o sea, se apartan de la ley para no trabajar estos temas en el marco de unas paritarias. Las paritarias no es algo, no es una bondad de un gobierno, es el cumplimiento de una ley. El gobierno se aparta de ese cumplimiento del cumplimiento de la ley. Siempre el neoliberalismo va a escaparle a la ley todos los globos de ensayo que largan, como el plan maestro o los resultados de las evaluaciones que oportunamente esgrimen cuando hay conflicto. No hay un trabajo docente para oponer la realidad al conflicto. Todas esas cuestiones tratan de no cumplir ni con la ley nacional de educación ni con las leyes que regulan el trabajo docente. En este caso, la suspensión del diálogo social es lo que los estudiantes están pidiendo. Los estudiantes no le pidieron a la ministra de educación que haga una conferencia de prensa. le pidieron que abra a la discusión real una agenda que implica cambios en su vida, por lo menos en la mitad del tiempo que ocupan en ese lugar. Nosotros creemos que es necesario ampliar el tiempo de estudio más que reducirlo. O sea, lo vemos porque hay escuelas que funcionan en contraturno. O sea, las escuelas de artística tienen los talleres de arte por la tarde y formación y así a contraturno. Hay escuelas secundarias para las cuales ni siquiera estarían nombradas acá. Escuelas de cuatro años como son las escuelas de reingreso que tienen otro formato curricular del cual sería bueno ir a revisar, ir a ver cómo funcionan esas escuelas, porque esas escuelas son las que contienen a los alumnos que fueron expulsados de las otras. Y tienen un formato curricular muy distinto y que nada tienen que ver con esta reforma curricular que propone el gobierno. Entonces, el primer elemento de dificultad de la implementación de una estrategia de cambio educativo tiene que ver con la ausencia de consenso y la ausencia de espacios para generar consenso, para una transformación, para un cambio, para una innovación dentro de lo que es la escuela secundaria. La historia anterior de todas las reformas señalan que si no hay consenso para los cambios, los cambios al poco tiempo se tornan improductivos y fracasan estas estrategias de imposición de cambios a los tirones o por necesidades de orden política. Nosotros encontramos acá que se rompe la estabilidad dentro de un sistema que discutía políticas, ahora tiene que acomodarse a imposiciones. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires que instala esta transformación no es nuevo. Hace 12 años, perdón, hace 10 años que está en ejercicio. Las transformaciones que hoy niegan son las mismas transformaciones que ellos propusieron y que votaron en el Consejo Federal. Esta reforma no fue votada en el Consejo Federal. En primer lugar, para realizar cualquier cambio parecido al que se desarrolló en la provincia de Río Negro, que dista mucho de ser esta transformación que quieren imponer, se necesita un aumento del presupuesto de más del 40%. Como el Ministerio Nacional no garantizó a los gobernadores esa inversión educativa, a los gobernadores dijeron, ah, bueno, no aplicamos. Bueno, apliquen a cuentagotas. Estamos en condiciones de ofrecerle para que apliquen en un 10%, como experiencia piloto, como escuelas pioneras, y así fue como la mayoría de las jurisdicciones, este debate todavía no está, pero va a llegar. La discusión respecto, o la no discusión respecto de este proyecto y la forma de imponerlo, desató la toma de escuelas por parte de los compañeros estudiantes. El rechazo de los docentes que hoy se encuentran en el medio de una reforma. La ANES ya generó dificultades. Hay un conjunto de profesores que no sus títulos con los cuales dictaban las clases hasta la implementación de la ANES, dejaron de tener validez y pasaron a una bolsa rara que se llama Proyectos Especiales, donde puede ser cualquier cosa. Proyectos Especiales. Muchos de ese traspaso de esos docentes hacia esos lugares dejaron vacantes en las materias que ellos daban que no fueron cubiertas durante todo este año. O sea, los sacaron, pero no hay profesores titulares para dar esas materias con los títulos que exigeran. Entonces, bueno, si ya hay dificultades en la implementación de la ANES, si la ANES ya lleva este cuarto año y todavía no concluye, no ha sido evaluada una transformación en curso, pero se instala en forma de marketing una nueva reforma sobre la reforma. Esto nos hace acordar a nosotros, a los que vivimos en la década de los noventa, las reformas que rompieron la unidad del sistema del secundario y la validación nacional de los títulos. O sea, los títulos de la ANES van a estar convalidados en todas las provincias. Los títulos de este experimento no van a estar convalidados ni siquiera en las escuelas que no formen parte de la muestra. O sea, que van a ser una fragmentación sobre la fragmentación. Y eso es algo, digamos, complicado en términos de cambio, ¿no? O sea, si uno cambia una manera de ser de escuela secundaria, busca que en ese cambio sea compatible con el resto del sistema. Si una familia se traslada, ya acá, no digamos a otra provincia, pero si se traslada de barrio donde estas escuelas que acreditan con crédito no están, su título no va a ser validado ni siquiera en ese barrio. Pensemos esto a nivel nacional en términos de provincia. O sea, si se traslada a otra provincia, ¿quién le va a validar una serie de materias que no existen en la currícula de esas provincias? Bueno, se parte los famosos con PowerPoint, ¿no? O sea, yo traje un Prezi para hacerle la contra a esta gente, ¿no? Pero estos son los PowerPoint de los que están nombrados y que a veces por ahí no llegó al conjunto de la gente. Bueno, parten de un diagnóstico. Primero, siempre hablan de escuelas de 5 años, secundarias de 5 años. Hay escuelas secundarias de 4 años y hay escuelas secundarias de 6 años. O sea, las técnicas no entran dentro de esta lógica. Ellos dicen que se equivocaron, que bueno. Parten de un formato de educación muy atrás de los cambios que se fueron produciendo, ¿no? Se ha entrado en el profesor, clases que son orales, formatos rígidos. Pero cuando es el momento de proponer, ya vamos a ver, mantienen la misma rigidez. Esto ya lo dijimos, el rechazo del sector privado a esta reforma provoca una fragmentación aún mayor. Por ejemplo, si la escuela privada se mantiene al margen de este experimento, los títulos de escuela privada sí van a tener validez nacional. Los que no van a tener validez nacional son los experimentales, ¿no? Bueno, la concepción, digamos, del futuro de Cambiemos tenía que ver con desregular lo vigente. Cuando desregulan, nosotros tenemos que ubicar que desconectan y con qué lo conectan, ¿no? Si desconectan contenidos soportados en personas que dan clases, ¿y a qué van a conectar ese 70%? Bueno, van a conectar sobre una serie de negocios que el gobierno tiene muy bien estudiado a través de Sánchez, Sini y Bullrich, que tienen un mega negocio dispuesto para operar tanto en la formación docente como en la formación secundaria. Son contenidistas de PISA y de las, digamos, en función de las dificultades que encuentran, generan contenidos no para saber más, pero sí para probar la próxima PISA. Entonces, en ese marco hay una serie de negocios que se están enmascarando en ese 70% de supuesto trabajo autónomo. La búsqueda, bueno, la búsqueda de selección de talentos, esto es, ya vimos que el INET se iba a convertir en una escuela de talentos que después, bueno, Sánchez Sines ahora tendrán que sufrir los de Provincia de Buenos Aires, pero se fue Sánchez Sines y volvieron a armar de nuevo el INET, porque realmente esto era más una cáscara que otra cosa. Pero, ustedes saben que Cambiemos no realiza sus tareas de manera aislada, las realiza en relación a un conjunto de red de organizaciones no gubernamentales que aportan a la idea del talento. Si ustedes entran en Cimientos, en Aprender por Argentina, en un conjunto de organizaciones, van a ver por detrás un conjunto de empresas que abonan a esta idea de conformar emprendedurismo, identificar talentos, hacer un acompañamiento del tipo empowerment para los sujetos, para de esa manera sacarlos al mercado de trabajo, a buscar trabajo en mejores condiciones. En ninguno de los argumentos, les pido que recorran las webs de esas organizaciones no gubernamentales, habla de la totalidad. Siempre habla de una parcialidad. Dice, aquellos que tengan talento, al hablar de aquellos que tengan talento, entendemos que hay otro grupo que es el que no tiene talento. Bueno, ellos se ocupan de seleccionar aquellos que tienen talento. Bueno, la reducción del tiempo de enseñanza y la compresión en términos de que no solo se reduce, sino que además se comprime. Porque ese 30% del tiempo está organizado en áreas. O sea que el 30% del tiempo escolar dedicado a la enseñanza va a estar repartido entre 5 profesores. O sea, ¿cómo van a operar en ese tiempo? Hoy estábamos pensando hacer un video de cómo sería un director el año que viene en una de esas escuelas diciéndole al conjunto de sus profes que a partir de ahora el 30% va a estar destinado a la enseñanza que van a tener que enseñar todos en ese mismo espacio y que van a tener que identificar cuáles van a ser las guías que ellos van a tener que orientar en la educación. O sea, esto que planteaba la compañera de formación programada, el rol del docente, todos sabemos, no es el mismo. Los contenidos soportados no son los seleccionados por ese profesor en función de las características de un determinado grupo. O sea, el mercado editorial, esto también es un tema de discusión de esta universidad, el mercado editorial pasa a definir lo que tienen que enseñar los docentes y lo que tienen que aprender los alumnos. O sea, el tema del desarrollo y del currículum pasa a estar en manos del mercado más que en manos de un profesional o de una actividad más social. El tiempo del futuro que se imagina cambiemos sigue siendo monótono. O sea, se sigue pensando la secundaria en años. Justamente las investigaciones o por lo menos las modificaciones que se hicieron en función a reglamentación como el año 23 lo que intentaban era no partir al año la evaluación, tener una lógica más parecida a la universidad y la posibilidad de tener avances en las materias en función de ir avanzando en los contenidos de acuerdo a su complejidad. Muchas de las escuelas de reingreso son así ahora. Muchos de los CENs organizados por disciplinas tienen esta misma lógica. No vuelven a recortar el tiempo de enseñanza y de aprobación de saberes en el año. Bueno, en el futuro de esta gente que parece ser que está más adelante que nosotros y nos lo quiere explicar, las cuestiones que se están desarrollando hoy como innovaciones educativas van a tener que retroceder a la organización en años. Porque a pesar de que se habla de unidad entre primero y segundo año para evitar la repetición, la evaluación se corre al tercer año y de ahí es en año en año. Y los contenidos también se organizan y el recorrido y las trayectorias se organizan en función a una organización anual. Y el tiempo vuelve a ser cuadriculado. O sea, el formato innovador a ver si lo podemos ver bien el formato innovador es una nueva cuadrícula. O sea, salvo que hay más gente dentro de la cuadrícula. En vez de haber un profesor por hora ahora hay cinco profesores en este formato cuadricular que reproduce, digamos, lo más tradicional del sistema. O sea, hay otros formatos en la escuela secundaria, hay las escuelas de regreso, los bachilleratos populares, hay un montón de innovaciones que no son contenidas en esta reforma. El formato que ellos se imaginan y la imaginación les dio solamente para el primer año es este. Si yo trato de minimizar un rol es porque quiero amplificar otros. El rol que se quiere minimizar es el del profesor. Sí. Lo de España y la 2, le avisamos que está en la 2 y la 3. Listo. Bueno. Gracias. Listo. En términos aparecen dos roles, facilitadores y tutores. Los tutores tienen destinadas dos filminas del gobierno del PRO. Se ocupan del tiempo libre, de la recreación, de la acción tutorial, son referentes de los pibes ante el mundo, hacia adentro, acompañan las trayectorias, les dicen los nombres de los profesores, la carga horaria, el calendario, o sea, hay un gran desarrollo de este rol. Además, de todo eso, acuerdan, pactan, regímenes académicos, operan en la convivencia, dos tutores por PUS. Dos. Hacen un seguimiento quincenal, producen todo tipo de informes. Bueno. Volvamos al cuadrito cuadriculado. ¿Ven ahí tutorías? Son dos horas semanales. O sea, no hay magia en dos horas semanales para todo ese conjunto de tareas que antes estaba repartido en el conjunto de los docentes. Bueno. Bueno, acá está el tema de qué pretendemos que aprendan, ¿no? Y está esta discusión entre lo disciplinal o trabajar horarias. La verdad que obviamente el trabajo por áreas es más fructífero. Ahora, ¿es posible trabajar por áreas sin manejar previamente las disciplinas? O sea, ¿es previo lo arial y después lo disciplinar? Bueno, son discusiones que agradezco de estar en esta universidad para que ustedes las puedan, digamos, ubicar como problemática y discutir. Lo cierto es que si trabajamos en forma arial el formato de organización del tiempo escolar no tendría que ser digamos el mismo. Tendría que haber un tiempo mayor destinado a la planificación de lo más complejo. Es más fácil trabajar con un currículum fuertemente clasificado donde no me interroga ninguna otra disciplina. Si yo quiero integrar un currículum y facilitar los intercambios entre las disciplinas en función de los problemas necesito yo trabajar con otros compañeros para diseñar cómo vamos a hacer esa integración. Porque si no cada uno de nosotros va a dar su parte de la disciplina como ya pasó me dice acá el compañero y les quedará a los estudiantes lo más difícil del currículum que es lograr esas integraciones. Entonces eso no lo resuelve tampoco un un game ¿no? Además de 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 software hay juegos no no lo resuelve un juego no lo resuelve digamos ninguna de esas de esas innovaciones. Por otro lado cuando uno va al CBC que es lo que está más cerca de donde terminan los estudiantes secundarios y ve los carteritos que hay para preparar las materias para poder sortear el CBC no hay ninguno que diga emprendedurismo o sea no hay emprendedurismo no hay ninguna de estas cosas nuevas hay sí álgebra hay estadística hay matemáticas hay un conjunto de conocimientos que si no los logran en esta etapa no digamos van a tener muchas dificultades en el desarrollo de los estudios posteriores. Bueno esto más o menos ya lo lo hablaba ah no esto ya es en el otorgamiento de créditos acá también se vuelve a minimizar al docente el docente tiene el 40% de la evaluación de la calificación de los alumnos el 60% está soportado en esos sistemas que además contienen una auto evaluación bueno la acreditación bueno por créditos esto también demanda los padres no que por lo menos lo que empezamos a con lo que empezamos a conversar es y como como hago como sé yo que a mi hijo le va bien en la escuela qué porcentaje de crédito tengo que pedir bueno este está por el orden de los 210 por por cuatrimestre pero realmente no es una lógica a la que esté acostumbrada digamos la población en general y uno y estas nominaciones son siempre digamos después después lo que ocurre hacia adentro de la escuela que dicen che pero 30 créditos que sería como un 4 como un 80 créditos que sería como un 8 o sea entonces todos se vuelven a establecer equiparaciones con el modelo anterior así que bueno hasta acá yo creo que avanzamos los estudiantes van a tener la mirada de su lugar creo que sí de conjunto el conjunto de la población tiene que prestar atención hacia estas modificaciones y exigir lo que es ley y esa exigencia es que haya espacios donde se puedan dialogar en la lógica de poder intercambiar ellos ofrecen lugares de diálogo uno le dice dos o tres señalamientos que no le gusta y se corta la paritalia y se van y no te vuelven a atender el teléfono nunca más lo que nosotros queremos son instancias de diálogo real con los que vamos a sufrir esta transformación con los estudiantes y con los profesores así que es algo que no es nuevo antes de cada transformación se hacían congresos pedagógicos encuentros esta universidad no fue consultada no fue consultada o sea vos tenés vivís en la cuántas provincias quisieran venir a consultar a esta facultad estamos en la misma ciudad y no hacemos digamos uso de la gente que tiene más saberes sobre las transformaciones y sobre las posibilidades de un sistema educativo así que gracias aplausos aplausos